Solo para agradecer los generosos comentarios de varios de ustedes, particularmente de la diputada J. Colt, y desde luego sumarme a las expresiones de la diputada Suelen y sumarme a lo que planteó el diputado Benjamín Robles, ojalá pudiéramos tener la memoria de los foros que ya se realizaron en la Cámara de Diputados para conocer cuáles fueron las expresiones previas. Yo le tengo un enorme respeto al senador Rogelio Israel Zamora y a su juventud, porque seguramente por su juventud no conoce que los 30 años que formé parte de la mayoría, nunca usé como argumento la mayoría. Es el peor de los argumentos. El argumento verdadero es la razón. Cuando las mayorías no tienen razón, suceden aberraciones históricas. Esperemos que no estemos ante esos hechos.